Esto es euforia total, 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 pero en la cara de Meme no se observa la euforia que hay en él. Sí, hay mucha euforia futbolística, pero claro, vamos por partes, ¿le parece a usted bien? Porque la euforia existe relacionada con el fútbol, pero tenemos una parte melancólica y una parte de tristeza por el fallecimiento de don Rafael Caro Gras. ¿Qué me puede decir usted Rafa Caro? Bueno, que nada, a ti personalmente, por parte de la familia, darte todas las gracias por el detalle que has tenido y la atención de ir allí, porque en este caso Charo se vino abajo cuando te digo. Meme, me noto emocionado, no quería emocionarle, por eso no quería empezar por ahí. Vale, tranquilo, seguimos. Rafael, ¿está eufórico? ¿Puede definir su estado de ánimo como de eufórico o no? Buenos días, después de la segunda victoria consecutiva. Sí, hombre, claro, por supuesto, porque son seis puntos que, bueno, si nos da el casual o la posibilidad de que podríamos ganar en Miranda, pues bueno. A ver si se va a cumplir lo de Emilio Rico, tres victorias consecutivas. Bueno, Emilio, algo entiende también, ¿no? Ah, también. Claro. Vale, vale. Yo tranquilo. Sí, entonces, bueno, pues oye, lo principal es, como dice el entrenador, el míster, que... ¿Hay euforia? Sí, sí, sí. ¿Hay euforia en Miranda? Hay que ser sinceros, la verdad es que la mayoría de la gente, pues hombre, cuando encadena dos victorias y el equipo está prácticamente a tan pocos puntos del playoff, evidentemente no es nuestro objetivo, ¿no? Pero bueno, el vernos ya tan lejos un poquito, o sea, entre comillas, del descenso y ver estar cerquita del playoff, pues hombre, pues hombre, jugar sin presión también es muy bueno, ¿no? Y bueno, todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Y dejamos un momentín, quiero dar las gracias al club en general y en especial a Manu, a Manu Gil. Al club deportivo el Dense y a Manu por... Sí, a la directiva en general y a Manu por un chiquillo que iba a ser operado hoy. Una intervención pequeña, pero bueno, siempre sabemos que puede... Entonces, bueno, todos fueron facilidades para hacer un par de vídeos, cuatro o cinco vídeos de jugadores y nada, quería darle las gracias al club y a Manu en especial, que fue el que dirigió todo el tema, ¿vale? ¿El niño se llama? A ver si le he pillado. Prefiero, prefiero no... No quiere decir el nombre, perfecto, 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 perfecto. Disculpame, pero que tampoco es una cosa... Por favor, por Dios, se la puedo enviarle un saludo. ¿Gabriel, cómo está? Buenos días. ¿Eufórico? Bueno, eufórico no sé, pero contento. Muy contento. Muy contento, más allá del resultado, que fue inmejorable, de las sensaciones. Creo que el otro día vimos el deportivo que más o menos conocemos, que, bueno, venimos de hacer un par de partidos también mejores, pero al final los goles eran a balón parado y demás, y este partido se ha generado muchas más ocasiones de gol por juego, por volumen de juego, y eso es lo que echábamos, al menos yo, un poquito en falta. Entonces, en ese sentido, muy contento de volver a recuperar sensaciones, con un buen resultado, puerta cero, y bueno, vamos a ver lo que viene. ¿Y en la grada, Pablo? ¿Había euforia muy buena? Como todos los partidos, yo creo que en realidad... No me digas. Claro, pierda, siempre se anime igual. A ver, esto no lo llegan a decir hace 4 o 5 años y no te lo crees. Entonces, yo creo que sí, euforia ahí y ya la gente... ¿De qué está hablando la afición, la hinchada, la tuya, la próxima, Pablo? ¿Qué se dice? Nada, muchos sueños con play-off. Uno ya se empieza a hablar de que, ¿y si se puede subir? A ver, por soñar... Claro, claro que sí. Pero, bueno, nosotros la verdad que nos dedicamos a, como siempre digo, a animar y la verdad que muy, muy contentos. Luego ves el partido en casa y ya puedo sacar conclusiones, porque a veces que no da. A ver, tuvimos una novedad, ¿eh? Bueno, por cierto, siempre saludando a SRK, claro que sí. Por cierto, tuvimos una gran novedad. ¡La ola! Llegó la ola al estadio. Cuéntame. La ola... Nosotros estábamos almorzando por la mañana y la gente que pasaba, y algunos del grupo así, más veteranos y tal, nos dijimos... O sea, me dijeron, bueno, a todos los del grupo allí, ponemos a hacer la ola, ponemos a hacer la ola. Y yo dije, a ver, yo lo veo un poco descabellado, pero... En principio, ¿habían 5.600 personas? Sí, en principio yo lo vi que dije, yo me acuerdo que la última que vi hacerla fue, creo que contra el partido de Formentera en la 3 de 14. Si no me equivoco, si no me equivoco. ¿Qué memoria? Sí, sí, sí. Porque luego estoy hablando de 3 y me dijeron, sí, sí, fue este partido. Y nada, en un momento dado dijimos, hacemos la ola, y se hizo, y la verdad que funcionó. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Y seguía la ola, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Usted hizo la ola? Hombre, claro. Por Dios. Por favor, ¿qué le pareció la ola del estadio? ¿Qué le pareció el ambiente, la atmósfera del estadio? Sí, el ambiente fue genial, fue maravilloso, y bueno, mira, por ejemplo, tengo de compañero a Daniel Cremades, que fue ex-nieto de Cremades. De Luis. Correcto. Y se emocionó. El otro día de ver el ambiente, este año tan maravilloso en segunda, el compañero se emocionó de recordar, pues, lo que muchas veces ha dicho, ¿no? Que si mi abuelo, pues, hubiese visto esto y demás, porque creo que es un ambiente muy bonito, el sábado y el domingo fue unas circunstancias propicias para hacerlo, muy buen partido, buen resultado, buen juego, y la verdad es que, bueno, la ola fue maravillosa. ¿Hizo la ola, Rafael? Claro, por supuesto, con uno más, Miguel. Increíble, ¿no? Sí, sí. Qué ambiente el estadio, ¿eh? La verdad es que la verdad es que la... Segunda mejor afluencia, 5.600. Sí, bueno, se está creando, la verdad, lo venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Un clima muy, muy bonito, ¿no? Los prologómenos del partido también, y bueno, y ahora, pues, ya parece que ya se va empezando a llenar el campo, y bueno, pues, eso es lo que queríamos todos, y la verdad que, bueno, sobre todo también, bueno, todo el público en general, pero sobre todo las loberas, son los que, incitan a que todos estemos sobre todo animando, y bueno, y ya lo van bautizando, ¿no? Por ejemplo, el señor Álvarez ya sabía que venía una olla a presión, ¿no? Nuestro campo nunca ha sido, dijéramos, de los que daba miedo en el sentido de decir que voy a jugar contra un campo... Pero ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero ha cambiado mucho. Los tiempos, la hinchada, el número de espectadores, la atmósfera, desde minuto cero, los cánticos... Es que nos ven... Una maravilla. Nos ven como... A ver, todos los equipos, evidentemente, nos ven como un campo pequeño, son campos todos grandes, lo sabemos, son campos de primera, y evidentemente, el público está muy pegado, aunque en tercera no... Era todo lo contrario, pero aquí esto, vamos, se nota, se nota que, bueno, pues, la afición somos el número 12, ¿no? Está claro. ¿Hizo la ola, MMM? Sí, sí, hice la ola, pero bueno, le voy a coger la palabra aquí de Rafa, que de primera ha hablado que los campos son de primera, entonces... Y tiene toda la razón del mundo, ¿no? No, no, no. Vamos a citar el Molinón, el Tartiere, la Romareda, el... Que por eso he dicho, que cojo la palabra de Rafa, que son los campos de primera, que son los equipos de primera, cuando yo digo que somos un equipo de primera, todos se ríen, que no sé qué, que no sé cuánto, no sé qué hay que decir, si Rafa lo ha dicho, yo también lo digo. Somos de primera, y se está notando que tal. Pero, de referente a que el campo se llene, muchas veces se dice aquí que el club tiene que hacer algunas entradas así, algunas entradas allá. Hizo primero, perdón, perdón, la matización solo, perdón, Miguel. El 2x1, y luego teníamos una circunstancia muy interesante en este partido, y es que no había como tal afición visitante en sector visitante. Un filial, evidentemente, no, digamos, no posibilita la presencia de seguidores, porque los seguidores, es que no, si va muy poquita gente a ver al Villarreal B, incluso la cerámica. Y, sin embargo, esta vez se invitó, como tío del 8M, a una cantidad de chiquillas maravillosas del baloncesto, del fútbol de Petrel, del balomano de Petrel, del balomano de Elda, del rugby, una maravilla. No, es ahí donde el club está cogiendo una categoría, porque es que no se pierde ningún detalle, no se pierde ningún detalle. Las pocas personas que hay, porque hay que reconocer que el club lo llevan tres personas, en este caso lo que es la dirección, y en este caso con la dirección técnica serían, vamos a llamarle un cuarto grupo, y están haciendo una labor personal que no le falta detalle. Es decir, si tú le llamas por teléfono, ellos están ahí, si quieres algún favor por parte de ellos, están ahí, y que entraran 400 personas, en este caso más de 300 niñas, eso chapó. Y luego lo del primer acto que fue... El día mundial de las enfermedades raras, la cantidad de niñas y niños que había... Yo te digo que había un padre en particular que llevaba a una niña, que él me lo decía, he llorado, he llorado, porque no se había visto en un trance tan importante, y dice, es que desde fuera de la grada no tiene nada que ver desde dentro del campo. Y yo me acordaba cuando los futbolistas dicen, no, es que se ve que se ha puesto nervioso, se ve que tal, es que ver que todos 5.000 personas y pico, imagínate cuando son 20.000. Bueno, que chapó a todos los bien que se está haciendo, y quiero nombrar, cuando me toque luego otra vez la rondica, quiero nombrar en particular al entrenador. ¿Ah, sí? Perdona, para bien, cuidado. Vale, vale, vale. ¿Qué es lo que voy a decir entrenador? Todo, lo que tengo que decir, ya lo diré. Es toda una maravilla, Miguel, es toda una maravilla, que no lo sabe, una maravilla. A ver, ¿cómo está? Hola, buenos días, siento el retraso. Por Dios, por favor, por favor, no pasa nada, no pasa nada. Me imagino que ya lo habréis nombrado, y si no lo nombro yo. Dígame. Mis condolencias a la familia de Caro. Hombre, claro. Y... Bueno, al propio MM, cuñado de Rafael. Ah, no lo sabía yo. Esto no lo sabía, Alberto. Ahí se me ha escapado. Pero bueno, de todas maneras, éramos vecinos. No tengo nada más que decir que era una gran persona y ya está, pues, que déjense en paz. Por supuesto. Rafael, claro, gracias. Eso es. ¿Euforia y en el da sí o no? ¿Usted qué detecta? ¿Qué observa en su grada, en el ambiente? Yo detecto que hay grada, o sea, perdón, euforia comedida. Comedida. Euforia, pero comedida. Vamos a ser, vamos a tener los pies en el suelo, no. Es que todo lo que no sea, o sea, todo lo que sea pensar lo que tú me estás queriendo decir. Bueno, cuando... No, no he dicho nada. Sí, no, pero... Todavía no he dicho nada, Alberto. Pero me lo has dicho. Es una cosa increíble y volvemos a lo mismo, o sea. A mí lo más sorprendente, que no voy a nombrar, termino enseguida, que hay gente que me dice, oye, Alberto, es que yo me aburro. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que yo me aburro en el fútbol? ¿Pero cómo? ¿Qué? Ah, hay gente que le dice que se aburren. Sí, bueno, son amigos que yo lo puedo nombrar aquí sin nombrar quién es. No, no, no. Que sí. Yo es que, digo, bueno, que llevamos 63 años, o 64, o 68... 59, pero... 59, sin estar en segunda división, esto hay que disfrutarlo. No, no, no tienes derecho a aburrirte. Ciertamente. Vamos al partido, vamos, 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 vamos al partido, si les parece. ¿Les gusta el Villarreal? Sí, un equipo base, un equipo B, que si lo ven los jugadores a nivel individual, me gustó mucho, mucho, mucho. Me gustó el 7, me encantó. Collados. Me encantó, ese jugador va a jugar en primera división seguro. Y realmente hay una cantera ahí, es trupenda. Es decir, el Villarreal, si está en segunda, imagínate que ningún equipo de primera división tiene un B. Es decir, que ahí hay una base, hay una base, hay unas personas llevando y ojeando a los jugadores, que realmente merece la pena decir que Villarreal ve, que perdona el Villarreal, muy bien trabaja la base. Muy bien trabaja. Pero cuando nos dan las alineaciones del partido, Rafael, y ya no estaba Javi Ontiveros, si ya el Deportivo era favorito, pensábamos que lo era muchísimo más, no nos engañemos. Porque en la primera parte, este filial, el Deportivo, ¿cuántas veces le dejó tirar a puerta? Bueno, yo decir que no me había dado cuenta lo de Ontiveros hasta cuando yo vi salir, digo, no lo vi y me extrañó, ¿no? Pero bueno... Decisión técnica, dijeron, no estaba ni en la lista. Bueno, conociendo a Ontiveros, me imagino que... Recordemos, fue un populista de 26 años en medio de un equipo filial. Y un poco... ¿Díscolo? Sí, sí, un poco díscolo. Ese chico debería haber estado ya en primera situado. Lo que pasa es que como sus formas creo que no son las correctas, la calidad es indiscutible, ¿no? Pero claro, en el fútbol no solamente es calidad, es tener cabeza, ¿no? Y bueno... Pero este Deportivo lo supera todo, ¿no? Rafael, lesión de Jambric, lesión de Dauda, Poloni de lateral derecho. ¿Quién nos iba a decir que Poloni va a hacer un partido tan bueno de lateral derecho, no? Evidentemente... ¡Un fulgonato! No, yo creo que es lo que he dicho muchas veces. Yo creo que el equipo se ve con tanta confianza, con tanta seguridad ya, que ante contratiempos se sobrepone, ¿no? Y lo ha demostrado más de una vez, ¿no? Lo ha demostrado más de una vez en que, bueno, partidos que se han puesto cuesta arriba, en campos difíciles los ha sacado adelante, ¿no? En este caso, pues bueno, se lesiona Miguel con toda... ¡Qué mala suerte! Con toda la mala pata. Un día que tenía la oportunidad de poder suplir a Vaz, que es insustituible. Le mando un saludo y toda la fuerza del mundo, porque la verdad, el chaval, evidentemente, aunque no sea de mi agrado, siempre lo he dicho, que no es... A ver, no es que no sea de mi agrado, es un chaval que yo creo que ha padecido muchas lesiones y creo que no está a su mejor nivel, ¿no? Entonces yo creo que hay que ahora estar con él, darle fuerza, darle ánimo, todo el ánimo posible, porque claro, un jugador, yo me pongo en su piel un jugador que está esperando una oportunidad y le pasa eso, yo creo que es más importante que muchas cosas más, ¿no? Entonces, o sea, en el sentido de que hay que darle toda la fuerza y yo creo que todos sus compañeros estarán con él, porque es verdad, es una situación complicada de llevar, ¿no? Y Dauda, ay, Dauda. Tuvo un primer remate que pudo ser gol, salió Carlos Hernández y luego, pues el chaval se lesionó. Bueno, no termina de convencer, no nos engañemos. No, no, yo creo que en cambio, por ejemplo, Miguel Jamblici, que lo poco que pudo hacer el muchacho creo que se le vio con ganas, tanto en defensa como en ataque intentándolo y Dauda es que, bueno, está ahí un poco desubicado, ¿no? Se comentó el otro día que hace falta X semanas para que entre, pero bueno, al final es un jugador que tampoco los números de este programa pasada. Sí, pero cuando esté Soberón y compañía, ¿usted cree que va a jugar Dauda? Yo creo que no va a jugar y creo que, aunque en la lesión no se hubiese lesionado, en el momento en que salió Alex Bernal, el partido cambió radicalmente. De hecho, la jugada del primer gol es un balón de Carlos Hernández al espacio de Bernal y el remate de Chapela con la mano. Sí, bueno, yo he visto la jugada varias veces en muy poca mano, la verdad es que si hubiese sido al revés nos hubiésemos quejado un poquito, pero cuesta verla, cuesta verla, pero bueno, lo pitaron y fue un penalti muy bien ejecutado y lo que estábamos diciendo Venga, que el Bar no beneficia alguna vez, que ya tocaba. Que la salida de Bernal para mí fue otra vez más muy importante para el deportivo, dio un giro en todos los sentidos. ¿Te gusta Bernal? Yo siempre he dicho que sí, yo siempre he dicho que a mí me encantaba, lo que pasa que yo creo que le faltaba un poco más de soltura, porque jugando, que juega un poquito antes de medio de pivote, defensivo. Y ahí sí que no tiene hueco, ahí sí que no tiene hueco, no nos engañamos. Entonces ahora ya jugando un poquito más de, no sé, que es libero, enganche, no sé, le han dado libertad, le han dado soltura y yo creo que en su posición de ahí, yo creo que es el mejor. Por cierto, Kevin ejecutó el penalti Chapela, ya lleva ocho, lo mismo que Soberón. Sí, la verdad que desde ahí se vio muy bien, por lo menos pude ver un gol. Entonces, sí, la verdad que sí, la verdad que Chapela está... Lo digo por el del timor de la semana anterior. Sí, yo pensaba que igual llegaba a mi casa, pero la verdad que cuando llegué dije que no había llegado. Pero bueno, estaba ya ahí. La ironía de Pablo. Bueno, y la verdad es que luego tuvo Juanto el 2-0, ese mano a mano ahí. Juanto es que en estas situaciones yo creo que define mejor cuántos son más difíciles que cuántos son fáciles. Yo también destacaré el partido de Juanto. Sí, estuvo muy bien. Sí, contra el Racing a mí no me gustó demasiado. A veces, no sé, te da una de caluna de arena, estuvo muy participativo. Cada vez que coge una la intenta enchufar como sea y tuvo un par de que si mete esos goles lo sacan a hombros. Creo que hizo un gran partido hasta el cambio. En general, se vio más el equipo completo, que sería difícil para mí hoy destacar un solo jugador. La defensa estuvo espectacular, espectacular. Para mí Timor está siendo el Timor que creo que esperábamos ver. Físicamente se nota que está mucho mejor que a principio de temporada. Y Jorquer ha salido muy bien, lo que ya ha dicho Bernal, Juanto. Creo que se está recuperando sensaciones, que creo que es lo más importante para afrontar lo que nos viene, que es ilusionante. Pero también hay partidos que vienen muy complicados. A ver, Rafael, como central, Hernán decidió un mix que en este partido, además, es que estaban, no sobrados, sino los siguientes, ante un equipo ciertamente indolente. Yo, la verdad, es que lo estaba diciendo en plan broma allí con la gente de alrededor. Digo, ojalá metamos el tercero y cometan algún error. No, de verdad, es cierto. Es cierto porque, y lo comentaba también, me acuerdo que al principio de temporada hablábamos de Diego y le mandamos un saludo aquí, que nos seguimos acordando de él, porque ha sido un excelente futbolista, pero la verdad es que ahora no nos acordamos de él, porque realmente... De Diego González se refiere. Sí, sí, pero a ver, yo sí me acuerdo y creo que toda la parte de la afición nos acordamos de él, porque fue pieza fundamental, ¿no? Por cierto, así Monsalve, realmente, el pobre chaval, no va a tener oportunidades. ¿Quién? Nacho. Monsalve no va a tener oportunidades, porque estos dos centrales ahora mismo están en un nivel... Errante no digamos, pero es que Dumi también está muy bien encima marcando. No van a tener opciones, realmente. Claro. Y Piña ya veremos. No, a él le costa. Él es un jugador experto y sabe que, evidentemente, pues, bueno, pero él tiene que estar preparado, porque en cualquier momento, bueno, Carlos es un jugador que, bueno, volvió a estar espectacular, lo ha dicho Gaby, y lo sabemos todos. Dumi es igual, pero bueno, son jugadores también que, bueno, Carlos sabemos que también toquemos madera, que es un jugador que es propenso a lesionarse y Dios quiera que no quiera, que no pase nada, ¿no? Pero en cualquier momento tiene que estar preparado, tiene que estar preparado porque el fútbol es así, lo sabemos todos. En cualquier momento puede salir a jugar y puede, en el último tercio de la liga, ser titular, o sea, sin verlo ni comerlo, ¿vale? Entonces, él tiene que entrenar como está entrenando, seguir luchando, porque el fútbol en un segundo te cambia, ¿no? Te cambia y, bueno, tanto para bien como para mal. Entonces, bueno, sin ir más lejos, fíjate, el pobre chaval este, me voy a desviar un poco, el pobre chaval del jugador del Valencia, ¿cómo le ha cambiado? Sí. Yo he tenido dos lesiones graves de rodilla, pero... ¿De cuántos meses de duración las suyas? Siete y ocho cada una, claro. Siete y ocho meses cada lesión de rodilla. Luego entendiendo de Aquiles son diez meses... Entendiendo de Aquiles diez meses. Entendiendo de Aquiles. Entendiendo de Aquiles diez meses. Entonces, lo de ese chaval es muy grave, ¿no? Entonces, por eso te hay que decir que los futbolistas... Los futbolistas no se querían ni acercar a verlo. Claro, no, el otro día hablaba con Sergio, con Sergio Ortúñez, y le decía a Dios, Sergio, disfruta segundo a segundo lo que estás viviendo, porque nunca sabe uno lo que puede parar, ¿no? Ahora hablamos de Sergio, ahora hablamos de Sergio, en el día de su cumpleaños. Quiero también mandar las condolencias a la familia de Rafael Caro, que hemos coincidido muchas veces en un campo de fútbol. No tenía una gran amistad con él, pero eso no quita para que yo lo sienta muchísimo. Es una persona del pueblo y lo siento mucho. Por supuesto que sí. Don Miguel, estamos en el inicio de la segunda parte. Uno cero. Bueno, hay cuatro o cinco minutos del Villarreal. Pero ya me va a cambiar el discurso. Pregúntame lo que quieras. Ya me va a cambiar. Ahora se lo pregunto a Alberto, porque usted a veces me lleva loco. ¿Qué quiere decir? Porque ya directamente he permitido decirle. ¿Qué quiere decir usted? No, 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 me tienes que preguntar primero. Es Miguel. No me va a preguntar. Sí, le estaba diciendo que el Villarreal estuvo relativamente mejor en los cinco primeros minutos de la segunda parte. Eso sí, tiros a distancia. Pero Collados, Carlos Adriano, etcétera. Pero inquietar, inquietar. El Deportivo practicante no le concedió casi nada. Hasta que llegó el 2-0, que es el que quiero comentar con mi amigo Alberto. La respuesta la has dicho tú. Tú has dicho que Villarreal jugó 10 minutos muy bien. Y luego ya no se enteró. O ya no pudo jugar. Porque hubo un equipo que te venció. Es decir, dejarnos ya. Vamos a ver si no... Yo no voy a convencer a nadie. Yo hablo por mí. Cuando un equipo no lo hace bien, es que no le ha salido su partido. No es la jugada... Es decir, el comentario no tiene que ser ese. El comentario tiene que ser... A mi parecer, ¿eh? Hay un equipo muy superior, que ha sido muy superior al otro. Sea quien sea. Es que cuando los equipos torne de primera, que nombran mucho... Siempre dicen, es que no le ha salido su partido, no ha sido su día. No, es que el otro ha sido superior. Bien. Eso por el aspecto ese... Yo esa teoría la tengo porque es que es así la vida. Es así. ¿Y qué quiere decir usted? Porque si no me va el tiempo. Vale. Pues yo quiero hacer... No, si empezamos con el tiempo ya tiene que ser... No, hombre, no. Por favor. Pasa palabra, ¿no? No, no, no. Relájese. No, no, estoy relajado. Relajación total. Tranquilidad total. Sí, mi mujer me me va a dar una tira así de... Sin problema. Sin problema. Tranquilidad total. ¿Qué quiere decir? Yo quiero decirlo así. De su libro no ha vuelto a hablar, por cierto. Pero bueno, bien. Seguimos. Venga, pasa palabra. Es decir, en este programa, en estos amigos que tenemos aquí todos... Yo me tengo amigos, creo que soy amigo de todos. Todos hemos comentado cosas. Yo, el otro día Emilio hizo un comentario muy bien por su parte, que yo había dicho que el entrenador, como no sé cómo no hiciera eso, iba a ir a la calle. Y lo dije. Y yo levanté la mano y dije, sí, señor. Yo eso lo dije yo. Pues aquí se han dicho muchas cosas de los jugadores. Que si el tú mire no vale, que el otro no sé qué, que el otro hay que tener el no sé cuánto... Este es un foro de expresión del deportivismo. Aquí se comentan muchas cosas que se han comentado en el estadio o que se van a comentar por la calle, etcétera, etcétera. Pero ya estoy... Por eso tiene, entre otras muchas razones, razón de ser este espacio. Dígame. Por eso estoy diciendo, por eso, haciéndose comentario. Por eso digo lo mismo que en los partidos. Cuando no es que el equipo no le ha salido bien, no le ha salido bien. Bueno, yo siempre digo... ¿Quién quiere decir de este vez? No, de este... No, primeramente de la plantilla. Bien. Sí, de una plantilla que aquí se comentó de que faltaban jugadores de banda, de defensa, que jugaban de defensa de izquierda, que faltaban centrales, que faltaban delanteros. Y ahora ya como... Ya queda poquito, gracias a Dios. Y lo tenemos... Y vamos, yo por mi parte, no siendo tan optimista como otros, sí que digo que la categoría la vamos a mantener. ¿Ah, sí? Y para mí será una gran alegría. Hombre, si tiene 11 puntos... Para mí será una gran alegría. Para mí será una gran alegría. No me cortes que si no me voy. No, no, si es para decir que tiene 11 puntos de diferencia con respecto al cuarto de abajo. Vale. Pues para mí será una gran alegría que venga la Almería, Granada y Cádiz y que van a ser un equipo... ¿Se conforma con la segunda? Sí, claro que me conformo. Aunque para usted es primera. Para mí es estupendo. Es que no es... Para mí no hay otra categoría. A ver, referente al entrenador. El entrenador yo al principio de temporada... El problema de los entrenadores es que con cada partido se aprende. Igual que los porteros. Los porteros. Yo para mí los porteros y los entrenadores son dos puestos muy parecidos. Y Esteve fue aprendiendo a conocer la categoría que nunca había estado en segunda. ¿Como muchos de sus futbolistas? Con los de los jugadores que no tenía. Y hoy día lo que ha hecho Esteve... Para mí un gran abrazo a Esteve cuando... ¿Y a Crestaño? ¿Y a Cuerpo Técnico? Bueno, a Cuerpo Técnico, claro. Lo nombramos a todos. Hay preparados físicos, hay un esto, hay un esto. Sí, sí, sí. Pero en la pirámide está Esteve. Por supuesto. Por cierto, que ayer todos creo que lo vimos en la televisión viendo a Leche. Gracias. Bueno, entonces, donde yo quiero llegar con este hombre, con Esteve... ¿Su conclusión es...? Es decirle que ha conseguido hacer una familia. Porque todo lo que estamos viendo del eldense, ya puede salir quien salga. Porque el chico este es zurdo, el que salió del lateral que es zurdo. Poloni, Poloni. Derrick Poloni. Que Poloni juegue el lateral derecho. Poloni puede jugar de portero. Cuando aquí se ha dicho. Y no estamos muy bien un poco con él. Entonces, cuando... Tú ves una plantilla que todos ponen ese corazón para ganar el partido. Eso, gracias, gracias al entrenador. Vale. Un momento. Dígame. Corto. Al hilo de lo que dice Miguel, creo que... Ha dicho que los entrenadores se aprenden. A lo mejor estoy equivocado. Pero creo que la lesión de Miguel Janbrich el otro día, en la jornada 2 o 3, hubiese sido. Que Clemente hubiese bajado el lateral derecho. Que Chapela hubiese ido a la derecha y Poloni hubiese ido al centro campo por la izquierda. Porque eso se comentó mucho en ruedas de prensa. Y al final, lo decía él. Que el equipo se movía en demasiadas posiciones. Ahora el equipo está mucho más plantado, mucho más sólido. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es esto, Poloni, un zurdo nato, de lateral derecho. Y lo hizo, al final, bueno, salió MVP. Y lo hizo francamente bien. Creo que eso un poquito, a raíz de lo que ha dicho Miguel, que el equipo está mucho más hecho. Y los partidos son muy cambiantes en función de los marcadores. Porque cuando el marcador es otro, los análisis no son exactamente los mismos. A ver, voy al 2-0. Sí, perdón. Yo es que quería también... Dígame. Estamos aquí, es una parcela de minutos cada uno. Bueno, a lo que me toca... ¿Quieres aprovechar su momento? Exacto. Vale, pero le quería preguntar por Clemente. Pero venga. Pero frente a lo que creo que ha sido preguntando, que qué nos pareció el Villarreal, ¿no? A mí el Villarreal me pareció de salida, de salida, a esa opinión de Alberto. Que yo los veía... Son chicos muy buenos, vale, de acuerdo. Pero yo los veía muy nerviosos. Ellos están a lo mejor en una posición que no se esperaban en estar y salieron a jugar. Que yo los he visto partidos por la televisión y... En casa no es igual que fuera. No, no. 23 puntos local, 7 fuera. Aquí es el desfase. 23 local, 7 fuera. A una olla a presión, como comentaban antes. Aquí salieron muy nerviosos. Bueno, y otro es que yo tengo la costumbre, y me imagino que algunos de aquí también, de ver la rueda de prensa o de escucharla. Pero sí, casi siempre pongo más énfasis en el entrenador de fuera. En este caso, Miguel Álvarez. Claro. Y él, 65 años, el técnico más entrenador de esta categoría. Volvió a decir lo que dijo Ramis, lo que dijo todos los entrenadores que han pasado por aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Nada, perdón. Adelante, Alberto, por Dios. Como está diciendo, una vez que me calle yo... No, 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 no. Por favor, un momento, por favor. Un momento, por favor. Ahora me dice lo que quería decir. Adelante, Alberto. Es que no. Silencio, por favor. Ya me ha ido el hilo. Bueno, es que el señor... Hablaba de Miguel Álvarez, de la rueda de prensa... Sí, el señor este volvió a decir lo que dicen los demás. O sea, coinciden todos en que el Deportivo tiene una estrategia maravillosa y no saben contrarrestarla. O no pueden. Saber me imagino que sí, sí que quieren saber, pero no pueden. Porque, claro, es que nosotros ya lo volvemos a decir nosotros. O sea, este equipo este año tiene gente, como se suele decir, ahora tenemos unas torres muy grandes. Y sabiéndolo a trabajar, pues lo que pasa... Y muchas variantes del balón parado. Exactamente. Por ejemplo, el 2-0 es el balón parado. El 2-0. Es un tiro de esquina desde Carril Zurdo de Mar Mateu. Dos toques de Clemente. Sí, un momento, un momento, un momento. Primero creo que toco de Hernández, si no recuerdo mal, a lo de memoria. Sí, sí. Y en el segundo palo, también, a ver, tampoco es habitual, Alberto. No seamos un poco más papitas que el Papa, que un equipo remate en área pequeña tres veces. Ya, ya. Esto no es tan habitual. Clemente una vez, Clemente otra vez, y al final Dumit's goal. Claro, por eso, ahí también se pueden ver los nervios de los chavales, ¿no? Claro, es que se están jugando la vida. Ellos sí que se están jugando la vida. El Deportivo, pues tiene un margen de error bastante grande aún. Tenemos cuatro partidores de diferencia, prácticamente. Pero bueno, el Deportivo, ya sabemos que va a seguir en esa línea. Es un equipo, como dice todo el mundo, muy rocoso, que es muy difícil. De ganar, y compite con el que sea. Quitado excepciones, que claro, aquí las excepciones que él ya lo volvió a decir. No sé si os disteis cuenta, en la rueda de prensa, Fernando volvió a nombrar la palabra cagón. ¿Os acordáis? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Claro, como a él le recriminan eso, pues ahora él está devolviendo algunas cosas. ¡Ay, ay, ay! Muchas palabras hay aquí. Voy ya, voy ya. Es que tengo datos, tengo datos por aquí. Dígame. Que yo, Alberto, no lo he cortado. No, no, pero ¿qué quería decir? ¿Pero qué quería apostillar? Cuando ha dicho que tiene el entrenador 63 años. ¿65 años? ¿65 años? ¿Momento? Miguel Álvarez, 65 años. Convirtiendo 65 años. Y yo le he dicho, eh, eh, cuidado, que ya lo has tirado por tierra. ¿Cuántos tiene usted? 68. 68 años. Le he tirado por tierra por decir que es el técnico mario terano. No, es que la no. Cuando es uno de los mejores técnicos que ha tenido el fútbol español de segunda B hacia arriba, entre segunda B y segunda división. ¿Cuántos años lleva en el Villarreal? Creo que son 6 o 7 ya, ¿no? No, no, no. En la estructura del Villarreal, por lo menos 7 creo que son, eh. El tónico de los 65 años. Hablo de memoria. El tónico de los 65 años me ha llegado. Nosotros pasamos el sistema. Lo siento, por favor. ¿Cuántos tiene usted? Los mismos gel. Vaya. Eh, cuidado. Somos dos contra ti. Pero si yo no he dicho nada, yo estoy ensalzando, inglesando la figura de Miguel Álvarez. Bueno, somos... Soy del 55, el que no hay... 1955. No hay que ocultar nada. Perfecto. Vamos a coger dos siglos, pero aquí estamos. Perfecto, maravilloso. Pero no, no. Para mí Miguel Álvarez es un pedazo de entrenador, desde luego. Y le iba muy bien con el Deportivo. De hecho, solamente había perdido contra el Deportivo cuando entrenaba al Tarrasa. Porque este hombre lleva, por cierto, Rafael, hablando de todo un poco, desde que empezó a entrenar, ya lleva 720 partidos. 720 partidos como entrenador, eh. Simplemente hay que verlo en la rueda de prensa posterior del partido. La tranquilidad y la pose que tiene. O sea, te quiero decir. Con eso ya se dice todo. Rafael, la pregunta del millón. Sí. Uf, madre mía. No, se la he lanzado y ya está sonando el teléfono rojo. Todavía no ha dicho nada. Perdón. EBM no ha traído a Siri. Eh, disculpas. Tenemos problemas. Tranquilidad total. Cuidado con el teléfono rojo. Perdón. No diga usted nada de lo que se pueda arrepentir, por favor. No, yo digo muchas cosas que... Bueno, me arrepiento, ¿no? Pero yo soy bastante claro. Es una broma. Por cierto, en las últimas cinco jornadas, ningún equipo ha ganado tres partidos seguidos. De hecho, solo hay tres equipos que han ganado dos partidos seguidos. El dense, elche y Burgos. El dense, elche, que... Cuidado con el elche, cuidado. Y Burgos, que también está ahí a tiro de piedra. ¿Se va a ganar en Miranda? ¿Sería la tercera consecutiva? ¿Si se gana, qué pasa? ¿Cuántas preguntas? Yo creo que sí se va a ganar. Pues vamos a ver. Partamos de la base de que, evidentemente, el equipo... Bueno, tu dato es muy bueno, ¿no? Entonces, te quiero decir... Eso quiere decir la igualdad que hay en... Voy más allá, Rafa. Me dejas que añadan... Sí, sí, claro, claro. En las últimas cinco jornadas... Bueno, vamos a ver. En las dos últimas jornadas, solamente estos tres equipos han ganado dos partidos seguidos. Pero en las últimas cinco, solo tres más ganaron en algún momento dos seguidos. Español, Racing de Santander y Cartagena. Es decir, de los 22 equipos, solo seis han logrado dos victorias seguidas en las últimas cinco jornadas. Tres ninguno. No, lo que comentaba Miguel. Esos son datos de que la categoría es muy igual A, ¿no? O sea, ahora mismo cualquiera te puede ganar. Cualquiera te puede ganar y les lo he dicho. Vamos a ver. El Deportivo está ahora mismo en una situación que, bueno... Ya dos partidos seguido ganando. Es un momento muy importante de la temporada, ¿no? Es el, ya dijéramos, el último escalón. Entonces, yo creo que, bueno, pues parecía. Parecía que había cogido un bache o estábamos hablando hace un par de semanas de que... Es que esto es muy cambiante. Sí, me acuerdo que, bueno, que le di la razón a Zubi en un comentario que hizo que el equipo se había venido abajo. O tal, bueno, pues... Por cierto, me dice cosas que me plantean otras preguntas. No, no, por supuesto. Zubi me dijo, tras el partido del sábado, que Germán Cid ha sido el mejor árbitro que ha habido esta temporada en el da. Bueno, yo sigo insistente y cada vez me da más la gente la razón. Ya estoy. Que son todos muy malos. No, hombre, no, por favor, no, hombre, no, por favor, no, hombre, no, por favor. Germán Cid, por Dios. Me dedico a más cada día, se me acerca a más. Para decirle eso. Para decirle eso. Un momento. Hoy, si te parece bien, no hagas ese comentario. Ah, por el respeto al señor Rafa Caro. Sí. Vale. Solamente por esta vez. Si llevas toda la razón. Por Dios, en este punto. Bueno, pero estamos hablando de la euforia, estamos hablando de los tres partidos seguidos, si es posible. Hemos citado a Zubi y por eso yo he hecho mención a Zubi. Disculpe usted que haya comentado lo de Zubi. Me ha parecido correcto lo que ha dicho. El cambio de tercios, perdón. ¿Me lo puedes repetir? Sí, bueno, que evidentemente... ¿Va Miranda? No, no puedo, pero... ¿Va a Santander? Sí, sí que voy. A Santander sí, ya tengo el hotel. Tengo el AVE. Es un viaje de locura, pero bueno, son ocho horas de tren. Pero va a haber gente en Miranda también, ¿eh? Venga, no, vamos a ver. Gente del lado está en todos lados. O sea, vamos a ver. Te vas a todos lados y hay gente del lado. O sea, hay mucha gente que de fuera que sé que van a ir a Santander que viven fuera. O sea, si no me dejo en el mismo tren de vuelta, coincido con un chico que vive el onker. Javi, le mando saludos, tanto a él como a su padre. Y viene conmigo en AVE. O sea... Y el de esos que residen en Santander. Un saludo para Fernando. Correcto. Y es que Santander lo tenía marcado porque es una ciudad que me encanta. Y el nuevo Sardinero, un estadio también precioso. Me acuerdo que fui con mi padre y mi madre hace muchísimos años, me acuerdo un poco, y quería repetirlo. Y ese siguiente semana no podía ir. Pero dio la casualidad de que, bueno, estuve mirando combinaciones del tren, la hora, creo que se juega a las 9 el domingo, salgo a las 10, llego a las 5 la tarde, 6 hotel, partido y al día siguiente de vuelta. Entonces, es lo que ha dicho Miguel, estamos en una situación que nadie nos lo iba a decir. Quiero vivir esto que es el club que yo quiero, que más quiero en mi vida. Después del Madrid o antes que el Madrid. Ay, Miguel, eso es, para mí, para mí, es un, no sé, una ofensa. Vamos a ver. Disculpe la ofensa. Vamos a ver. Espere, espere. No, son dos esferas diferentes. Es que eso es así. Otro madridista. Yo soy el primero del Deportivo siempre, y soy igual al Deportivo contra el Real Madrid. Si le podemos meter 5, 5, si no 10. ¿Sí? Por supuesto, Miguel. Vamos a ver, yo soy muy madridista, todo el mundo lo sabe. Pero primero en mi equipo, que a mí me han tratado bien desde siempre, pequeño. Bueno, y lo que te decía, y ya, es que me has cortado, y Miguel, te estoy cogiendo edad como estos señores. Bueno. Y se me va, se me va el, ¿sabes? Pero estábamos en Santander. Hemos hablado de Miranda. En Santander. Y ahora voy a repartir juego. Ahora voy a repartir juego, ¿eh? Con su permiso, ahora reparto juego otra vez con usted. ¿Te parece? Gabriel. 5 segundos. ¿Solo? Porque me ha parecido muy bueno lo que ha dicho Alberto, que son dos esferas para una generación. Para la generación de ahora, ya no hay dos esferas. Es el Deportivo. Correcto. En Tostarrica hay galletas, que tiene Escudo del Madrid, del Barça, tal, tal, tal. Yo todavía estaba almorzando y me salieron. Le digo a mi hija, yo soy del Madrid. Digo, ¿quieres el del Escudo del Madrid? Y dice, no. Dice, yo quiero el del del Dense. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Esto funciona, ¿eh? Eso ocurre ahora. Esto funciona. No ocurría antes. No ocurría antes, ¿eh? No ocurría antes, ¿eh? Se ha quedado una atmósfera muy bonita. Interesante, ¿eh? Muy bonita. No solo con los niños, con las mujeres también. Bueno, con los hombres también. Con todos. Todos con camisetas. Un detalle. Dígame. Al terminar el partido nos fuimos a tomar una Coca-Cola por aquí, por Emilio, yo y algún amigo más. Y bueno, pues una Coca-Cola y la gente te saluda y tal. Pero mucha gente en los pubs con la camiseta, con la bufanda de del Lense. Tardeo con la camiseta del Deportivo. Camiseta y bufanda. Camiseta y bufanda. O sea, que vamos a ver detalles también que a lo mejor son insignificantes. Que el chico venía, muchos chicos venían de ver el partido con su bufanda. Y, o sea, no se van a, como antiguo antes, si iban a cambiar y ponerse guapos. Pucha. Hombre, es más guapo que eso, Rafa. Hombre, por favor, hombre, por favor, hombre. Mira, 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 mira. Aquí el experto en... El experto pago. No, no, es que ahora ya hemos coincidido dando vueltas y toda la zona donde se ponen los madridistas antes de entrar, pues ya aparece la zona de, puedo decir el nombre, de la paradora. Todo lo que es la zona de la paradora. Sí, claro. Donde ellos se reúnen, ellos, a ellos son los que están también dándole la gracia. Claro, claro, a la boya, a la boya. No, 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 me refiero en general a toda la gente. Y un inciso, en referente a lo que dijo, es que si no se me va. Eso no es saltarme nada, es que resulta que este señor, con tantos años... Miguel, Miguel Álvarez. Con tantos años que lleva de entrenador, él reconoció, les dio un motivo de satisfacción a los chicos del... Es que lo dijo más o menos así. A jugadores del LL que han estado en segunda y en primera red, y están probando esto y no lo quieren soltar para nada. Y se está demostrando que jugadores de segunda B y de primera red pueden jugar perfectamente en segunda división. Necesitan la oportunidad. Dígaselo a Bach, a Fela y compañía, entre otros. Porque Sergio para mí va más allá. Por cierto, espera, espera, ahora voy con Sergio porque si no, no le doy tregua a mi amigo Pablo. Bueno, ¿qué opinas de todo esto, del ambiente que hay, de las camisetas, de las bufandas, del ambiente del estadio, de vuestro fondo norte, de...? A ver, bien, yo creo que ya lo he dicho un par de veces cuando venía aquí al programa. Yo me acuerdo que no hace muchos años ni patrocinadores ni de Nike, ni de Hummel. Yo me acuerdo que las camisetas, pues bueno, teníamos que ingerarlas para comprarlas, que yo me acuerdo que las compré en la óptica, me acuerdo. Y me acuerdo que yo iba con mi primo y yo y alguno más y igual al colegio, al instituto, íbamos nosotros los que jugaban en la base. Yo ahora estoy en la puerta del instituto, ¿vale? Esperando que salgan los chiquillos y mientras salen veo desfilar una cantidad de chiquillas y de chiquillos con algo vinculado al club deportivo valdense, es espectacular. Mira, yo me acuerdo que yo tenía una mochila, soy el pequeño de mis primos y tal, me tocó tenía una mochila del escudo del Madrid, mira que yo no soy del Madrid. Y me acuerdo que se la llevé a mi abuela a cosérmela por encima del escudo del Dece. Me acuerdo que no había ni mochila, ahora ya empiezas a ver. Para que te cosiera el escudo del deportivo en esa mochila. Sí, y la verdad que, pues eso, ya no a los más pequeños, sino a ver a gente más mayor con camiseta del deportivo, ya no solo el día del partido, sino días normales y demás, pues joder, que la gente sepa que eres del deportivo y te has comprado una camiseta y tal, yo no lo había visto nunca, entonces, he explotado un mundo. Fíjate Miguel, perdón, déjame un detallito rápido, el otro día tuve consulta con el tema del ojo, en Elche, en Leymet, y la chica, la enfermera, yo iba con el chándal del El Dense. ¿En Elche? Sí, sí, y me dice, dice que eres del El Dense, digo, pues claro, esto es la vida, tal, cual. Dice, no, es que, la chica era de Petrel, dice, no, es que mi hijo, mi hijo, mi hijo nunca le ha gustado el fútbol, te quiero decir, como ejemplo, lo que estamos creando o lo que estamos, bueno, lo que están creando, y me dice, no, es que ahora no, no para del El Dense, El Dense, El Dense, y quiere ir al fútbol, y quiere ir al fútbol, o sea, te quiero decir, se está creando un caldo de cultivo muy importante de cada mañana, que yo creo que no hay que cortarlo, intentemos no cortarlo, no, no, aumentarlo más, ¿no? Yo iba, un inciso, yo iba con el chándal, donde estuve de vacaciones, y yo vi que venían tres señores, y uno le hace al otro así, el gesto este, como en 2000, mira, iba con el chándal, y dice, del El Dense, del El Dense, digo, sí, sí, del El Dense, no parlo valenciá, pero somos del El Dense, posamún, y eran de Vinaroz, y estaban eufóricos porque dicen, si es que todos los equipos, apoyamos a todos los equipos valencianos, mira, me alegro un montón, y dice, y el El Dense se salva, se salva seguro, y bueno, bueno. Eso empeña escolar, Castellón. Lo que sí que es importante referente al vestuario es que tantas veces hemos visto camisetas del Barcelona, del Madrid, del Atlético de Madrid, sobre todo del Atlético de Madrid se veían camisetas años atrás en el campo, y ahora hay que tener un par de cojones de ponerse una camiseta de... Complicado. Una pregunta, una pregunta, tanto madridista que hay aquí. Hoy sí. Al madridista como un general le cuesta ponerse una camiseta azulgrana, aunque sea la del Deportivo. Yo soy sincero a mí, sí. Yo no estoy en el Madrid. Yo no me pondría en ninguna. Yo cuando... Nunca, Rafael, nunca. Nunca, nunca, porque... Pero hay mucha gente que sí. Me la he puesto desde pequeñín. Pero hay gente que sí, o... Hay alguien, no hay alguien, pero muchísima gente me hace esa pregunta. Y nunca, nunca, a ver, alguna vez lo he dicho de broma que sí, pero no, nunca, nunca, porque en mi habitación tengo... Yo cuando jugo en el cadete, cuando una camiseta con el... Con los colores azulgranas. Gabriel. La primera vez me picó un poco, pero luego el escudo es diferente. Al final... Al del fondo no lo haría. Pica un poco, pero no. ¿Qué le pasa al del fondo? No, yo, yo he sido el barro, entonces... Entonces... Un barcelonista rodeado de madridistas. No, 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 no lo catalogo porque... No, no, no. Es un antisistema. No, 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 antisistema no. Es que el fútbol es tan bonito que para qué quieres elegir... La fruta, ¿qué fruta te gusta? Te pregunto yo a ti. No, 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 fruta, por favor, que ya sería. A ver... O coño, ¿qué tipo de pastel te gusta? No vayas por donde a lo mejor yo no iba. Que yo te... No, hablaba de política. Que yo no quería hablar de política. Que yo te he dicho que la fruta es tan bonita toda, que qué fruta sería la buena para comer. Pues todas. M.M., sus símiles están causando estragos y sentando cátedra. Sí. Pero luego la gente me pregunta, ¿pero qué ha querido decir? Yo he hecho otra vez. Esta vez era más fácil. Sergio Oltuño. Gabriel. Dime. Uf. Yo creo que el descanso le va a venir bien. Qué enfado estaba. Era el día de su cumpleaños. Le muestran la quinta amarilla. Había aguantado 11 partidos. El año pasado, 24 partidos. La temporada pasada con cuatro amarillas, un medio centro. Absolutamente espectacular. Sus números son espectaculares. Es el futbolista con más minutos del juego. Y el mejor en tres o cuatro, incluso, departamentos del juego. Pero vio la quinta. Jugador muy importante para nosotros. Y creo que no estaba todo lo fresco que le necesitamos. Entonces, bueno, creo que en la dinámica que viene el equipo, los jugadores lo están haciendo muy bien. Y creo que le va a venir bien el descanso también para afrontar lo que queda, que lo vamos a necesitar a tope. Para conseguir la mejor versión de Sergio. Pablo, sobre Sergio. Su quinta amarilla. A ver, mucho lo ha estado aguantando. Yo creo que, diferencia del año pasado a este, de calidad 50% más y de intensidad, pues mucho más. Lo bueno que ahora, pues este partido está cogido de que independientemente de lo que pase no, no define la temporada y no puede estar. El momento en el que pasa esto es que no está tan ahogado en la clasificación. Entonces, pues descanso para él, más minutos para otra persona y que pueda pasar como pasó con Polony en este partido. Que coja confianza y que se le necesite más a ese jugador. Entonces, por lo que, por lo que es tuyo, nada, le descanso y que vuelva más fresco. Eso es lo que esperamos, por supuesto. Pero mi pregunta es, ¿a quién pondrías en el puesto de Sergio? En Miranda, en Andúa. Yo creo... Acompañado a Timor, ¿a quién? Es que a mí, yo es que no sé. Era momento que voy, voy a preguntarle a todos. Voy a preguntarle a todos. Sustituto de Sergio en Miranda. Río, ¿qué pasa por Elda? Yo para mí, yo para mí, Dué. Dué. Es que yo a mi Capó no me... Dué. Yo creo que Capó está jugando muy bien. Cuando sale, cumple. Esa es una opción. Capó Timor, dupla. Claro, y otra que si tenemos también otro nueve más, y ahí sale con dos puntas, puede jugar perfectamente Bernal. Bernal. Creo que van a ir por ahí los tiros, ¿eh? Bernal. Sí, yo pensaba también, bueno, yo creo que va a estar sobre esas dos, sí, dos posibilidades, ¿no? O Capó, o Bernal, bajarlo y jugar. Pero déjame un momento sobre Sergio, que... En 30 segundos. ¿Le parece? Sí, Sergio sabe todo el mundo que es mi ojito derecho, pero... ¿Ah, sí? Sí. Como el Clemente es para este señor. Sí, señor. Correcto. Yo lo de Sergio, lo de Sergio, quiero hablar porque lo más importante que tiene, siempre lo he dicho, es la humildad que tiene. Es la humildad y lo buena persona que es. Sabes, la buena persona que es en el sentido de que enseguida que se le llama, está a disposición de todo el mundo y no tiene una mala cara y yo creo que ese es su gran secreto, ¿vale? Entonces, tenemos que estar muy orgullosos de él, la gente de Elda, y yo creo que ahora mismo estamos hablando... igual me paso, ¿no? Pero va a ser un... creo que el mejor deportista que va a tener Elda, ¿eh? ¿Lo tiene claro? Yo creo que sí. Interesante. En el puesto que juega... El mejor futbolista. No, el mejor deportista. Más allá del fútbol, incluso, ¿eh? ¿Ha llevado el listón? En la posición que juega Sergio... ¿Usted le gusta la estadística? No. Entonces no quiere que la dé. Vale, gracias. No, no, tú la puedes dar para el programa, pero que a mí eso no me sirve. El que más minutos ha jugado, 2.475. Pues sí, lo hemos visto. Cuatro goles. Cuatro pases de gol a asistencia, que se han convertido en gol. Siete disparos a puerta. 1.452 pases. El segundo en pases tiene 300 pases menos que Sergio. El mejor recuperador del equipo con 40 recuperaciones. De los mejores en campo contrario de toda la segunda división. Y todo esto, el año de su debut de la categoría. De 30 partidos, 28 como titular. Incluido la Copa, ¿eh? Aquí habla de la Copa. Bueno, la Chapo hoy muy bien. Y como ya lo habíamos visto... Chapo, muy bien, maravilloso. ¿Y quién le sustituye? Para mí, Álex. Álex Bernal. Vamos a ver. Se ha hablado aquí al principio del programa que la defensa, tanto Durmi como Carlos, estuvieron muy bien. A ver, cuando la defensa está muy bien es porque en la media, en la delantera, se ha hecho ya presión. Hombre. ¿Vale? No, no, vale, no. Es que muchas veces... Es que aquí... No aquí, no en este programa, no. A nivel general, cuando pierde un equipo, dice que la defensa no ha estado bien. Analicemos desde el principio. Hoy día el fútbol que se practica, pues tú dices, tú eres antiguo. No, yo soy moderno. Yo no le he dicho nada. No, pero bueno, me lo digo yo. Ah, bueno. También es bueno que me haga una pregunta. Ah, usted se hace preguntas a sí mismo. A mí me... Sí, yo le hago preguntas, claro. Así me va la vida. Bueno, entonces me refiero que si de la delantera se presiona como hay que presionar, la defensa, perdón, la media en este caso, trabaja tanto con Clemente como con Timor, que son dos pedazos de tíos. Aunque Timor esté cojo, yo creo que Timor cojo, hace una labor que la gente no lo es. No lo es. Porque Clemente, la gracia es que Clemente, desde que vino, el primer día que vino, está jugando como está jugando ahora. El descubrimiento ha sido porque hubo un momento que la gente no lo quería, no sé por qué. Se ve que el chaval es feo o tiene algún tic que no le gusta a la gente. Yo no sé cuál es el problema. Pero bueno, donde... Todo ironía, M.M., para los iniciados tengo que traducir. El resumen, el resumen, para mí, es que cuando haya en el centro del campo la gente que tiene que haber, defensivamente, que sepan, a lo mejor no hacerlo tan bonito, seguro, seguro que la defensa va a destacar. Seguro, seguro que si la defensa está bien, el portero va a destacar. ¿Os acordáis que el portero que está jugando no nos valía ni para jugar al fútbol? No. No nos valía. Ahora va a lo hace 20 años. Le dieron el MVP del mes de febrero. Aquí no tuvo que intervenir mucho, pero cuando tuvo que intervenir, fenomenal. A ver. El domingo, el sábado pasado, perdón. Tenemos al mejor reserva que... Antes era el mejor portero. Y ahora, vamos a llamarle la palabra desgracia, que no sería desgracia. ¿Y se olvida de Ian Mackay? Es que no lo conocemos, yo no soy el muchacho, soy el que jugó en el Coruña cuando jugó contra el Castellón, que se metió dos goles. Ya estamos, ya estamos. No puede recordar a Mackay otra cosa. Tiene que recordarlo por algo negativo. Que yo no sé cómo vosotros que estudiáis todos los jugadores. Pero si miráis cómo es lo de Mackay. Hay que verlo entrenar. Hay que verlo entrenar. Pero hombre, es un porterazo. Hay que verlo entrenar. Yo ayer, precisamente ayer, o ayer, el lunes, estuvimos... Bueno, pero ¿terminado? No, había terminado. Bueno, es que, no sé. A ver. ¿Usted se acuerda de los discursos de Fidel Castro en La Habana? Allí estuve yo. Había gente que llegaba un momento que... Claro, que es correcto. Entonces, claro, llega un momento que, claro, que no puede ser. Allí estuve yo, allí estuve yo en Cuba con el Fidel Castro. Yo, Miguel, referente a lo que estabas preguntando de... ¿De quién sustituiría a Sergio? Cuando no tenemos nuestra opinión. Yo no recuerdo bien exactamente las veces que ha utilizado de cambio a Pedro Capó. Claro. Muchas. En esas posiciones casi siempre. Lo lógico sería que pusiera... ¿Pueden jugar Capó y Timor a la vez? Sí, pero es que yo haría también... Puede ser una variante. Es decir, vamos, un chaval que no ha jugado aún, que es un medio centro o central, que lo ha nombrado o lo habéis nombrado antes, Moncho, o sea... Nacho. Nacho. ¿Por qué no puede jugar ese chico ahí? Pero pasa que ahora él no tiene la actividad que tiene que tener. Esto ya sería una probatura. Esto ya sería muy arreglado. Pensando en lo grandes que son y que nos van a bombear, creo yo, muchos balones... Sí. No es lo mismo que... Fútbol directo, Bernal... Bernal a... Bueno, bueno, eso son opiniones. Vamos a ver. Estando cremente... He visto para mí, estando... Vuelve Abad, por cierto. Claro, claro. Que vuelve Toni, ¿no? Sí, sí. Teniendo el centro del campo defensivamente, nos hace falta un creador. Claro, si yo no lo discuto, pero merece... Bernal, Bernal, si lo quieres, Bernal. Sí, sí. ¿O duelen? No, ahí va yo porque... Perdón, Alberto. Ahí va yo porque... Claro, vamos a pensar que tenemos que ir a intentar ganar el partido también, ¿eh? ¿Vale el empate? No, no. El empate, nunca. ¡Eh, por favor! ¿Un empate en Andúa? Por cierto, ¿saben cuál es la trayectoria del Minadés? Lleva cuatro derrotas seguidas. Curzemos los dedos. Lleva cuatro derrotas seguidas. A ver, el empate... Yo soy de la opinión que siempre me gusta ganar y siempre saldría a ganar, pero el empate... Vamos a ser sinceros. El empate sería, según la circunstancia, un buen resultado. O sea, vamos a... ¿Sí? Yo sí. Vamos a ver. ¡Espera, espera, espera! Son reacciones, si no... Yo no tengo cinco cámaras. Tengo que enseñar las reacciones. No, no, pero reacciones ya hay. Un comentario, reacción. Un comentario, reacción. Yo no digo nada. Yo, como ves... Adelante. No... Estoy callado. Le vale usted el empate según las circunstancias. El objetivo real, y que estoy con Estevez a 100%, es la permanencia. Pero, ¿no está conseguido ya? Vamos a ver. No está conseguido. ¿O casi? Vamos a ver. No está conseguido. ¿Cuántos puntos quedan? Quedan nueve puntos. 39. ¿Eh? ¿Cómo que 39? Quedan 39 puntos por repartirse, nueve por conseguir los 50. No, y bueno, y quién te dice... Quizás con menos de 50 se van a salvar los equipos, ya lo verás. Es que hay cosas en el fútbol que se han visto muy, muy... O sea, quiero decir, aquí no te puedes fiar nunca. Usted no se fía. Yo no me fío. Yo, Miguel... Si puedo dar un dato, perdón. Espera, espera, espera. Espera, adelante. Lo siento, es que no me gusta cortar, lo siento. Dígalo ya. Me dijeron que solo un equipo en 15 años, esto que han pasado, ha bajado con 50 puntos. Solo. Solo un equipo en 15 años. Espera, espera. Sí, pero últimamente con 40 y pocos los equipos se salvan. Lo importante... Con 40 y pocos no, pero 45, 46, 47... Estamos a 11 puntos, vale. Es una diferencia ya bastante importante, ¿no? Pero no es... Cuatro partidos. Yo... Tú sabes que siempre que me preguntas, y ahora Gaby me ha dicho, no, no tal, que hay que ganar, ¿de acuerdo? Hay que ganar. O sea, usted no está con Emilio Rico. Se gana en Mirando, hay que pensar en el playoff y dejarse de... Por favor, el playoff, vamos a ver, Miguel. ¿Cómo? Vamos a ver, el playoff, cuando lleguemos a esa supuesta, como dice Pablo, que estadísticamente solamente ha de hoy un equipo, ¿vale? Bueno, cuando lleguemos a dar 50 puntos, vamos a pensar en otra cosa, y si viene, de maravilla. Pero, por favor, no queramos, ¿vale? Ser ahora mismo, ¿eh? Vamos a... Le veo precavido, le veo precavido. Le veo precavido, Miguel. Es que las cosas... Vamos a ver, las cosas hay que verlas de un prisma humilde como somos. Voy a preguntarle a Gabriel si el empate le vale en Miranda. Usted ha dicho que... Ha dicho que no, pero bueno. ¿Ha dicho que no? No, no, rotundamente no. A que no le vale. A usted no le vale. No, no. A Gabriel no le vale. A Rafael sí, según las circunstancias. Correcto. No, porque creo que el fútbol va mucho de dinámicas y tenemos que aprovechar, aunque luego hemos visto y lo hemos sufrido, que no nos podemos fiar, ¿no? Pero tenemos que aprovechar esa dinámica negativa del mirandés, la nuestra positiva, el siguiente partido de Cartagena. Y den de lo mismo, porque lo que nos viene es muy fuerte. Es muy duro. Entonces, si sacamos fácilmente 4 de 6 de lo que viene, yo creo que estamos salvados, aunque no se llegue a los 50 puntos, porque le hemos metido muchos puntos, y diferencia a los que vienen detrás. Y los de abajo no están ganando. Los de abajo ganan de veces mil. No nos engañemos. Empatan en algún punto tal, pero... Y en la situación en la que estamos, a principio de temporada entiendo que no, pero en la situación en la que estamos, con los puntos que tenemos, el juego que estamos haciendo y demás, voy a decir una cosa muy retórica, ¿no? Pero si juegas el playoff, te salvas. Pero, joder, no nos equivoquemos. El mirandés no es mal equipo. ¿Quién lo ha dicho? Es que hay malos equipos en esta categoría. En la Morevieta ganó en la Romareda, por cierto. Pero vamos a ver que el mirandés ya... En la Morevieta ganó en la Romareda. Claro, el mirandés ya va a un buen equipo. O sea, y el mirandés, ganarle en su casa es muy complicado. ¿Le gustó el alcohol con el Elche? ¿Quién? El alcohol con el Elche. Bueno, el Elche le metió 3. ¿El Elche puede ser campeón? Va a ser campeón, dice Gabriel. ¿Usted dice que va a ser campeón? ¿Sí o no? Tengo que repartir el juego. ¿Va a ser campeón? Yo dije que el Elche para mí era el... Lo dije hace tiempo. El mejor equipo en la categoría. ¿Y eso significa que me está respondiendo que sí? No, eso no quiere decir que vaya a ser campeón. Pero un momento, voy a la reacción. No le quito la palabra. No le quito la palabra, voy a la reacción. No le quito la palabra. Un momento. Le quitaría la palabra si le diera paso a este hombre. Que con su paciencia también va a esperar un momento. Recordemos que soy entendido en fútbol. Perdón, ¿pude repetirlo? Esto ya es una broma. Como he entendido en fútbol, ¿me dice que el Elche va a ser campeón? No, te he dicho que el Elche tiene la mejor plantilla. Pero eso no te asegura ser campeón. Para usted que va a ser campeón. El Eibar. A ver, referente a que si... No, usted va por libre, ¿no? Usted va por libre. Le iba a hacer la pregunta, pero como va por libre, diga lo que quiera. No, que están aquí hablando de... Bueno, se habla en el pueblo. Que se habla en el pueblo. No, que estáis diciendo vosotros. Si yo no... A ver, te explico. Yo salgo de mi casa faltando media hora. De mi casa al campo hay cinco minutos. Me voy por donde no hay gente. Me meto en el campo y no me ve nadie. ¿Nadie, nadie? No me ve nadie. Bueno, pero... Y sale y no le ve nadie tampoco. Pero eso es anecdótico, eso es anecdótico. Lo más importante. Ahora estoy viendo los equipos de primera y me está gustando mucho la primera. Estoy viendo al Cádiz, al Granada y al Almería. Lo estoy viendo todos los partidos. Porque son los equipos que vamos a tener el año que viene. ¿Qué queremos más? El año que viene tendremos el Cádiz, Granada y Almería en segunda división. Su primera. Y al Castellón también. Y al Castellón. Pero es que al Castellón, Rafa, no lo veo yo. Yo te digo que al Castellón lo vamos a tener también. Yo quiero equipos de primera. Y los equipos de primera... Pero bueno, Castellón es un equipo también de solera. Sí, ya me claro. Pero bueno, que digo... Comento anecdóticamente estos tres equipos. Porque para mí va a ser ver al Granada aquí en Elda. Que yo lo vi en Granada. Al Granada aquí en segunda B. Hace unos 78 años, 80 años. Lo vi yo aquí. Hace 80 años veo a Granada. Y tiene 68. Muchas gracias. Este hombre yo digo que... Yo de Granada no me acuerdo. Del Cádiz sí. Del Cádiz sí. Del Cádiz sí. Pero espérate. Dígame que lo va a explicar. Con MM todo tiene una explicación. Sea más racional o menos. Que en matemática siempre se acaba a 6,5. Cuidado que yo sé. 6,5 en matemática de MM no está mal. Tampoco se pasa. Lo que pasa es que en los 68 y el espíritu mío, ¿dónde estaba? O es que vosotros creéis que yo he nacido así como... No, no. Bueno, pues... Yo tengo 50 años más. Pasa para acá. Un día nos va a volver a bajar a esto. Bueno, la verdad es que hay que seguir... Hay que ser positivos. Mirar... Yo estoy completamente... ¿Va Miranda de Ebro? Yo no. Yo no puedo ir a Miranda. No debo de ir. Es que yo tengo muchos problemas. De que no, que no. Yo en casa tranquilo y al fútbol... Si yo estoy asustado... O sea, estas dos últimas semanas tenemos... ¿Cuántos problemas? ¿Tres problemas? Y bueno, tranquilidad. ¡Ah, en la grada! Cuidado, cuidado, cuidado. Es que emocionar ser malo. Y emocionar ser mucho peor. Cuidado, cuidado. Primero en el fotosur y luego en tribuna. Lo iba a decir. ¿Los almuerzos son malos? Los almuerzos hay que llevar cuidado. Vaya. La pancetica y luego vamos al campo y ya está. Para mí hay dos viajes este año. No sé si... No, me falta uno, si Dios quiere, que es ir con mi nieto mayor a Enche. Llevarlo yo a Enche. En esos tres partidos. Levante, Albacete y Enche. Y referente a lo que estaba diciendo Rafa, yo estoy completamente de acuerdo. Pero de acuerdo con él. O sea, no podemos mirar lo que no podemos mirar. Vamos a salvarnos y luego lo que Dios quiera. Si nos quedan seis partidos ya salvados, pues bueno, a disfrutar. ¿Que nos quedan cinco? Vale. Pero lo importante es lo que dice el señor Esteve. 50 puntos. Esteve, es que hablas de Esteve, ¿no? Señor Esteve, sí. ¿Señor? Señor, señora. Dios, Dios, un Dios. Ah, perdón, ah, perdón. Un Dios, un Dios, un Dios, un Dios, por favor. ¿Qué digo yo? Qué ilusión, qué ilusión de, repito otra vez, Cádiz, Granada, Almería. Primera división. Espere, 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 ¿qué te ha pasado? No, vamos, que se me suena Andalucía o por qué, es que no... No, no, porque está obsesionado que el Deportivo va a estar en segunda con estos equipos. No, 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 sí, sí, ojalá. Y por lo menos este año puedo bajar alguna vez a Andalucía, que este año no nos ha tocado. Es que, Pablo, es que la zona Andalucía es muy chula. Sí, sí, sí. Y la gente es muy amable. Sí, sí, habla más. Pero que digo que si menosprecian a la Morevieta, si menosprecian a la Morevieta, que la Morevieta para mí ha sido un equipo que nos ha puesto a veces... Pues yo prefiero que venga al Granada. Prefiero a Andalucía. Voy a poner un símil de los suyos, en homenaje hoy a él. ¿Una fresca? Sí, una fresca de los suyos. Esto, como dice Alberto, por el tema que le estoy diciendo. Esto es como, vamos a ver. Me voy que el jueves tenemos más de tuya. Tú vas a un bar y te ponen los champignones, los calamares y te quedas hinchado. Y luego viene una cicala y oye, pues a lo mejor no la comemos. No, seguro que no la comemos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues ya está. Pues eso es el de hecho ahora mismo. ¿No? Sí, sí, sí. Pero yo también digo que si se perdiese el sábado, tampoco sería una católica. Aunque no tengamos el metrónomo. No, no, no hace falta. No hace falta el metrónomo. A este deportivo no le hace falta ni el metrónomo. Vamos a acordarnos de Tenerife. ¿Qué le pasa con el 1-0? No, qué vergüenza. No, con el empate. Que nos hubiese gustado tenerlo el empate, el empate. Siempre positivo, no negativo. Aquí, mira. Qué vangalesco. Tú has preguntado el tema de euforia. Gaby ha tenido un síntoma de euforia. No. No, menos. Sí, pero yo le veo muy sosegado. Yo no soy psicólogo ni nada de eso, ¿no? Pero la psicología deportiva que está muy de moda, al final es que con 9 puntos la temporada es maravillosa. Que lo sería. Que lo sería. Con 7 también. Pero claro. Y con 20. O con 7. Y con 20 más. 35 más. Pero es que lo que ocurre es que ahora, tú dices, bueno, de 39 posibles, conseguir 9. En esta dinámica, muy mal se tienen que dar las cosas para no conseguirlo. No, pues hombre. Yo apelo a que los jugadores nuestros son muy profesionales y lo van a seguir dando todo hasta el último minuto del último partido. Con los técnicos que tienen, desde luego que sí. Vale. Más todavía si cabe. Pero al final te puede quedar ahí un solajillo de decir, bueno, si pierdo no pasa nada porque me siguen quedando 36 puntos para conseguir los 9 y yo no pienso así. Yo pienso, y lo he dicho antes, de broma, que si tú juegas el playoff te salvas. Y si vas a por el playoff, esos 9 puntos te van a caer rodados y la permanencia te va a venir sola. Seguro. En estas circunstancias, en este mes que estamos y ya algunas semanas atrás, pensar esto en agosto era absurdo y de no tener ni idea de dónde estábamos. Pero nos encontramos con esto ahora, esta situación, y tenemos que aprovecharla. Y si miramos más para arriba a un playoff, es que la permanencia va a venir rodada, va a venir sola. Seguro. Estoy convencido, me voy. Porque el juego volvemos, dígame. Haciendo un comentario. El playoff, si no tienes el equipo verdaderamente que tienes que tener para subir a primera, cuidado, un momento, un momento. El Levante hizo un playoff el año pasado y ya veremos este año dónde va a quedar. No va a bajar, de acuerdo. El Albacete hizo un playoff el año pasado y mira cómo está. Ah, ¿quién es malo jugar el playoff? No, no. Tiene efectos secundarios. Secundarios. Negativos, para usted. La única cosa aquí sí que es buena para el playoff es que los aficionados nos ilusionamos, nos divertimos, a la directiva le puede entrar un dinero muy importante, pero deportivamente si analizamos los equipos estos que han jugado el playoff y dice uno, pues mira, si el año pasado jugó el playoff y este año está muy... Esto es por llevar ya a la contraria. Lo que más que me tengo que ir, me tengo que ir, un momento, voy con usted enseguida. 10 segundos, 10. También existe el caso contrario, el mayor caso de segunda B, segunda y primera. 10 segundos. Sabe que normalmente no estoy de acuerdo, pero en algunas cosas sí, totalmente de acuerdo porque cuando tú, tú, si te metes en el playoff, lo normal, lo normal, lo normal es que no subas, ¿vale? Lo normal. ¿Y pasaría algo? ¿Y todo el elusión que se hubiera gestado? Deportivo... Sí, no. No pasa nada. Pero la gente... Jugaría sin presión. La gente psicológicamente dice, coño, el año que vino trae segunda, tal, no sé qué... No. Es así. Lleva razón. Renuncia al playoff. Yo lo firmo... A ver, yo también lo firmo. ¿Usted está renunciando al playoff? No, no. Este hombre dice que tiene efectos secundarios... No, no me ha entendido. Usted que... Tiene efectos secundarios. Negativos. Negativos. ¿Los estadísticas? A la semana que viene. A la semana que viene la tiene. ¿Los estadísticas? A lo mejor antes. Nos vamos, dígame. Cinco segundos. Como lo de la Copa que a veces a luz de Miguel, el Mallorca va a jugar a la final y le metió uno al Girona y yo creo que no pasa nada. Hay veces que pasa, como lo pillan todo el padrón. A veces pasa y a veces no, hombre. Pablo. ¿Algo más? No, muchísimas gracias. La verdad. La lo ver a tope. No, siempre. A tope. Y ahora ya más toda la nada, la verdad que... O sea, todo lo que es, todo el campo, la verdad que cada vez más... Y voy a decir una cosa, cada día a tribuna se levanta un poquito más alargante, la verdad. Pablo. ¿Por qué? Está mejorando tribuna, atención. Está mejorando tribuna. Me aprieto yo, me aprieto yo. Ah, que el problema es usted. Me aprieto yo. En la ola, en la ola, el sector VIP... Hay que levantarse también en la ola, que ahí pasábamos un poco a la ola, ¿eh? El sector VIP, levantarse la ola. Desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Les cuesta. La parte mía donde yo estoy en tribuna, os queremos dar un aplauso, pero muy grande. Ahí está. Alberto, ¿algo más? No, 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 no. Bueno, referente a lo que está diciendo Pablo, ya terminamos, ¿no? Pero es que le encanta ir a Andalucía, me alegro un montón. O sea, que él quiere que hayan equipos andaluces para poder... ¿No ha dicho eso? Sí, 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 sí. Pues oye, estupendo. Ya somos varios los que pensamos como tú también. Y usted estuvo en La Rosaleda hace muchísimos años también. Por ejemplo, una de las pocas conversaciones que he tenido con Fernando Estevez, resulta que él, el primer, según me dijo a mí, que es la verdad, el primer sitio donde he trabajado como doctor en el nono, en el pueblo de mis padres. ¿Para médica? Sí. Yo pensé que... De ahí se ha surgido una... ¿Cuál es el pueblo de sus padres? Es la provincia de Córdoba y se llama... Ah, ¿en Córdoba? Se llama Iznájar, es un pueblo árabe total. En la provincia de Córdoba, qué bonito, ¿eh? Está muy cerca... Ahora ve, está muy cerca de... Sí, señor, qué bonito, qué bonito. El primer sitio donde dice, no puede ser que tu familia... O sea, que tiene raíces andaluzas. Bueno, claro, todas. Más vinculación a Estevez todavía. Yo he nacido en Elda, pero toda mi familia de mi padre... Cordobeses. Son andaluces. Andaluces. Por eso me ha dado una alegría que diga Pablo lo que ha dicho. ¡Muchísimas gracias! Venga.